Hola mis chicas lindas, mis chicas bellas, chicas preciosas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Chicas, estoy sumamente feliz porque les estoy, voy a compartir un nuevo videito. Y este video va a ser un poco corto porque les voy a compartir algunas compras que he hecho en las últimas dos semanas. Y quería compartirles estos productos porque me han encantado y son como esenciales para mí. Así que si quieren ver las compritas que hice, siganme viendo. Ok chicas, como pueden ver estoy en un nuevo lugar. Estoy en el proceso de arreglar mi cuarto de maquillaje o mi cuarto de donde grabo. Entonces estoy comenzando con, les voy a dar como un tour cuando termine. Como pueden ver tengo aquí atrás unas cositas que he puesto atrás como de, solo para que se vea mejor lo de atrás y no les tenga que grabar en la sala. Así que estoy en el proceso de arreglar mi cuarto. Así que espero tenerles un tour del cuarto de maquillaje. Así que chicas, voy a empezar con las compritas que hice. Entonces, como ya les he hablado en otros videos, que este producto es el producto esencial para mí. Y déjenme decirles chicas que se me había terminado este producto. Y esta vez compré el de la marca Rite Aid. Porque estuve leyendo y tienen los mismos ingredientes que el de Neutrogena. Excepto el precio cambia. Estos creo que cada uno costaba como 4 dólares y son más grandes que los de Neutrogena. Pero tienen el mismo, los mismos ingredientes. No cambian nada chicas. Lo único que cambia es el precio y la cantidad del producto. Así que preferí comprar más grandecitos y de otra marca. Y sirven igual. Y déjenme decirles que dejé de usar este producto tal vez dos días. Pero chicas, me salieron dos o tres espinitas. Y creo que es porque dejé de usar ese producto. Y mi piel estaba, ya se estaba empezando a llenar de grasa. Y estaba súper sucio. Así que, como les puedo decir, esencial. Así que me fui a comprar dos. Y también, como si planeo viajar para estos meses que vienen de... Que ya vienen meses feriados como Día Acción de Gracias, Navidad. Me compré un paquetito de estos de... Son de Makeup Remover Cleansing Wives. Y también dice compáralos con los de Neutrogena. Pero no sé si me gustaron mucho estos. Pero los voy a tener por en caso de emergencia. Como les dije, por si viajo. Y otras cosas que compré. Y creo que es súper esencial. Especialmente si te... Si te encanta arreglarte las uñas. Como a mí. Compré este despinta uñas. Quita esmalte de uñas. Pegamento de uñas. Brillo de uñas. Y mucho más. Y costaba $2.99 en Marshalls. Y huele riquísimo. Y también tiene vitamina E. Y aceite de uva. Y chicas, de verdad que sirve esto muchísimo. Y me encanta porque la tapadera... Solo la empujas... Bueno, ahorita está cerrado. La empujas y sale el producto. Sin tener que abrir la botella entera. Así que me encantó este $2.99, chicas. Se lo recomiendo muchísimo. Si ustedes tienen un Marshall cerca de ustedes. Vayan a comprar esto porque de verdad sirve. Y es bien grande por el precio. Y otras cositas que compré, chicas. Es maquillaje. Y como les he dicho, yo les voy a compartir maquillaje que a mí me gusta. Maquillaje que es cómodo en el... Que no es muy caro. Y me compré esta mascara rimel de Miss Manga. Se llama Volumis Waterproof. Y es contra el agua. Y esta es de la marca L'Oreal. Yo sé que ya han hablado muchísimo de esta mascara. Pero yo la tenía guardada. Y la abrí y me gustó. Me gusta como me dejan mis pestañas. Así que la recomiendo, chicas. Es de L'Oreal y se llama Miss Manga. Otros productitos que compré también que son de farmacia. Es de la marca Physicians Formula. Me encanta esta marca porque también no usan... No... ¿Cómo les puedo decir? No usan los productos en animales. Como hay compañías que ellos experimentan los productos primero en los animales. Esta marca Physicians Formula no hace eso. No usan animales como para experimentos. Así que me encanta... Me encanta que no usen a los animales. Así que es este color y se llama Bronze Tase of Ice. Para ojos como sarcos o cafezosos. Pero me gustaron los colores. Así que los compré yo. Y otra cosa de Physicians Formula es esta Super BB Concealer. Es para lo que va aquí debajo de los ojos. Chicas, me encanta, me encanta, me encanta. Y el color está súper apropiado. Es el color Light Medium. Y también tiene contra el sol. SPF30. Y este me encanta. Como les digo, que aquí donde yo vivo todavía hace mucho calor. Y ya estamos en casi a mitad de octubre. Ok. Y los últimos tres productos, chicas, que les puedo decir que me han encantado. Son estos lineadores de Physicians Formula también. Me encantan porque como ya les dije, vienen las fiestas. Vienen ocasiones en que uno se junta más con amigos y familia. Así que a mí me gusta como arreglarme más. Así que es este color. Son lineadores. Uy, pero no trae el color. Shimmer Strip se llama Nude Eyes. Para ojos nude. Nude. Y este es en el color. También Nude Eyes, pero no dice el color. Pero este es como un oscuro, un gris oscuro, un negro. Y este es como un café. Pero es para ojos nude. Así que solo quería compartir con ustedes estos productitos, chicas. Y si quieren dejarme un comentario, háganlo. Si quieren que les mande saluditos, les voy a mandar saludos. Pero déjenme comentarios, chicas. Yo felizmente les mando saluditos en mi canal. Y si quieren seguirme en Instagram, síganme en Emily Sahlg. Así que muchas gracias, chicas. Muchas gracias por su apoyo. Y nos vemos en el próximo video. Bye.